¡Cocomelon! Comeremos pizza, una rica pizza Juntos prepararemos una así ¡Mamma mía! Pero hay que amasar Y luego gira, gira, gira Rica, rica pizza para nuestra familia Tomemos unas tazas Hagamos unos cortes Rica, rica pizza para nuestra familia ¡Ajá! Continuamos con la salsa Y cubrimos nuestra masa Rica, rica pizza para nuestra familia Podemos colocarle muchos ingredientes Rica, rica pizza para nuestra familia ¡Queso! ¡Pimientos! ¡Acaldunas! ¡Queso! ¡Hongos! ¡Albahaca! ¡Queso! Al horno las llevamos y las hornearemos Rica, rica pizza para nuestra familia Hicimos ricas pizzas, cenaremos pizza Comamos juntos nuestra pizza ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!